Se van yendo, aperturando las diferentes empresas, en una, dos y varias etapas. Decía que mi comentario va haciéndole un llamado a los empresarios, a las empresas que mañana van a abrir sus puertas, y qué bueno que es así, que lo hagan atendiendo a las medidas que se han tomado, al protocolo que ya está definido, que no hay nadie que pueda alegar o ignorancia ni desconocimiento de que estas medidas deben aplicarse al momento de reactivar sus actividades. Recuerden que esta es la única forma, primero de permitir que pasemos a una segunda etapa, a una segunda fase, pero también de no permitir que siga el contagio de esta pandemia, que de ser así, no solamente es hasta el 21, sino será de por vida que vamos a atender nosotros, porque no se perfila todavía que haya una cura. Que pueda impedir ya que esta pandemia se pueda detener. De manera que en el día de mañana va a depender de nuestra acción, de nuestras actitudes que hagamos nosotros como ciudadanos, de cumplir con las normas, con las reglas que están establecidas. Distanciamiento, el uso de mascarillas, seguir con la higiene del lavatorio de las manos y todo ese tipo de cosas, para evitar que haya un regreso, un brote de este virus. Esa es la única forma. De manera que a partir de mañana, esto es un asunto de autoridad, las autoridades van a seguir intentando que nosotros cumplamos con esas reglas, con esas normas, pero si no ponemos de nuestra parte, vamos a vernos de nuevo en una situación difícil, que lo más probable es que lleve a las autoridades a tener que ser entonces más estrictos y regresar a estos dos meses y días que llevamos nosotros guardados, resguardados en nuestra casa. Así que desde aquí nosotros les invitamos a que a partir de mañana se cumplan con las reglas para evitar una catástrofe mayor que la que hemos tenido en la República Dominicana. Es así. Más de 600 mil empleados vuelven mañana a su puesto laboral. Saber que la primera fase, los bares, las discotecas, los cines y los gimnasios están fuera de esta primera fase. Pero lo más importante que nosotros tenemos que hacer es que los dueños de esos, de esos, lo que dirigen, porque es lo que pasa. Mañana se entra como cuando tú le quitas la barra a los caballos en el Perla Antillana, donde el caballo sale de bocado a libertad inmediatamente sin ningún tipo de razonamiento, porque las turbas nunca razonan, las turbas siguen el que está adelante. ¿Y qué es lo que él debe de hacer? Que el que tiene el sartén por el mango, el jefe, el encargado de un departamento, el encargado de una tienda, el encargado de una fábrica, el encargado de una clínica, el encargado de cualquier establecimiento que abre en la primera fase, es que tiene que tratar de que la gente se ordene. ¿Por qué? Porque es que va a haber muchas personas, si usted fija, pero en la cuarentena, en esta etapa también de toca de queda, la rebeldía que mantuvo el pueblo en cuanto a eso, porque llega un punto tal que ya nadie cree ni en las noticias, nadie cree, no ha llevado a un punto de información en este país y de las autoridades de que todo el mundo cree que lo están manipulando y todo el mundo cree que es una gran mentira, todo el mundo no le cree, no cree nada, y eso lo demostró, lo hemos demostrado cuando tú ahora, actualmente, tú sales ahora a Macorís, no es miércoles, es martes, tú sales a Macorís ahora mismo y ahí te pones. ¿Eh? Dime, tú sales ahora mismo a Macorís ahora, ahora a las ocho y algo, tú sales a Macorís y ahí te pones. ¿Tú entiendes? O sea, si con unas normas son difíciles de cumplir, ahora cuando se abre todo, prácticamente lo que va a quitar este miércoles es que tú andes asustado de que te agarren, pero después la gente no ha entendido todavía que si nosotros tenemos el distanciamiento social, tenemos nuestra mascarilla en áreas donde hay conglomeraciones, que toda esa cosa de información que nos llegó al principio, ahora mismo se están cayendo una por una, que el COVID solamente necesita que tú no te le acerques al otro, ni que tú le tosas cerca al otro, ni le abres cerca al otro, con tu mascarilla tú proteges. Mira, yo creo que si todo, todo, todo y todo el mundo se pusiese la, se pusiese la mascarilla por 15 días, nada más la mascarilla, Víctor, y el distanciamiento, yo veo a mí que el COVID no aparece, un contagio de COVID, porque el COVID necesita un organismo. Por eso, Sergio, es responsabilidad nuestra como ciudadanos, hay una responsabilidad en ese sentido, porque aquí no es un secreto para nadie, que no todo el mundo tiene para comprar una mascarilla, pero sí tiene para cubrirse con cualquier objeto. Pero que al Estado le sale más barato regalarle mascarilla. Pero es una responsabilidad, oye lo que estoy diciendo, Sergio, vamos a asumir que tú puedas decir, yo no tengo los 50 pesos, los 100 pesos comprar una mascarilla, pero si tú tienes en tu casa algo que te pueda... Y la distancia, Víctor, la distancia. Eso es la distancia del Estado, eso somos nosotros como ciudadanos que tenemos que hacerlo. Mantener la distancia no cuesta. Exacto. Eso no tiene influencia. Yo te hice el cuento, que yo fui a un establecimiento bancario de aquí, y yo no miro para atrás porque estoy entretenido, andando un mensaje, y se me acerca uno de los que estaba de seguridad y me dice, ¿Usted, doctor? Digo yo, sí. ¿Usted anda con esta persona? Digo yo, ¿con cuál? Y cuando miro a mi lado, es como tres personas pegadas de mí y no me doy cuenta. O sea, y yo estoy encima de mi señal, encima de mi geralla que me pusieron donde yo tenía que estar. Porque no soy un ciudadano ejemplar, pero trato de cumplir con las normas. Es tan así que yo estaba haciendo mi fila y yo no tenía que hacer fila. Era serio. Entonces es conciencia, es ciudadanía, es entender que le están diciendo algo, le están poniendo unas normas para que la cosa funcione y terminemos con este estado de vida, que no es bueno. Señores, nos vamos a poner locos. Nos vamos a caer en miles de afecciones psiquiátricas, nada más por estar guardado, por estar en este estado de que si me voy a infectar o no, si estoy infectado, ¿cómo lo manejo? O sea, si voy a llevar eso en mi familia. O sea, todas esas cosas que nosotros, que es un estado de incertidumbre, de ansiedad, de nerviosismo, que nosotros también tenemos que aportar un 50% que eso termine. El Estado, las organizaciones, las normas. Pero, o sea, que nosotros tenemos más del 50% que aportar, más que dan. Mira, ya finalmente, porque tenemos ahí en espera nuestra amiga Yoseli, Yoseli Luis Ovalle, quien es la administradora de la habilitación aquí en San Francisco, la marca luego con importantes...